Esta madrugada me encontraba escuchando temas, como de costumbre, en mi modo melancólico, y me volví a encontrar con este tema, Guts Team, el tema de Guts en el anime del 97 de Berserk, compuesto por Susumu Hirazawa, también encantado por él, y recordé que quería hacer un análisis de vuelta de este tema, porque hace un tiempo también hice uno, pero la calidad del audio se queda atrás, es un video además un poco, no sé, pretencioso, antes era muy pretencioso, y la verdad es que no sé si lo veo de la misma forma que antes, antes le buscaba la vuelta, la conexión con Nietzsche y todo, y ahora lo veo de una forma un poco más sencilla, simplemente lo veo como un tema que me hace un nudo en la garganta en cierto sentido, y que provoca una sensación muy complicada de describir, es una curiosa combinación entre dolor y alivio al mismo tiempo, es ese momento luego de la batalla, luego de que todo ha terminado, de que no importa si ganaste o perdiste, es ese momento de volver a la lucha, de volver a la vida cotidiana, describe la tragedia de la vida, pero también el cómo uno tiene que seguir luchando, por ello también la canción fluye naturalmente, sin ninguna pausa, aunque con sus respiros correspondientes, no es una canción que te talade la cabeza, sino que es melodiosa, y al mismo tiempo, si te la ponen durante 10 minutos seguidos, es muy probable que la sigas escuchando sin más, simplemente te envuelven este remolino de tragedia, dolor, y al mismo tiempo superación, alivio, que de vuelta es tan complicado de describir, la canción comienza con un piano suave, casi comprensivo como tal, no hay notas fuertes, ni combinaciones demasiado extravagantes, sino simplemente una melodía un poco melancólica, pero que es un momento de respiro particular, los sintetizadores del inicio, de hecho me recuerdan un poco a ese inicio que tiene la Playstation 2, vieron cuando la prenden, que es como si te envolviera, es bastante raro. Luego entro a la voz, que a mi parecer es como si relatara el dolor de Guts, aquello que es inevitable ocultar, por mucho que uno siga viviendo en el día a día, y de hecho el propio Guts no se para a recordar constantemente sus traumas, pero es ese dolor interno que muchas veces es silencioso, que simplemente uno carga y tira para adelante. Es como si toda la instrumental, incluida la voz, fuera ese dolor que Guts silenciosamente carga. No tanto su lado más alocado y sacado, sino esa sensación de melancolía de su ser. También está acompañado el tema por unos coros femeninos, que suenan en conjunto con la voz de Susumu Hirasawa, y que en mi forma de ver se sienten un poco maternales, como si te estuvieran diciendo, comprendo tu dolor, pero ya pasará, eventualmente. Sirven a modo de acompañamiento, de complementación. Siempre me ha recordado mucho ese cielo nocturno que Guts ve luego de haber matado a su padre Gambino, y en donde se da cuenta de que incluso en ese momento donde la vida se hace más pesada que nunca, donde acaba de ocurrirte la que es hasta ahora la peor tragedia de la misma, la vida simplemente sigue, y no hay nada que puedas hacerle. Específicamente este tema, si bien suena en el anime del 97, creo que también aplica a ese Guts del final del arco de la condena, que ha comprendido lo que debe hacer, pero que aún así siente su espada aún pesada. Este Guts es el que más veo como la lucha del hombre adulto en sí, esa batalla con la soledad, con el no ser querido, su silencio y autocontrol, y a su vez el decaimiento físico con respecto a los días de juventud. Es una canción que creo que al hacernos dar cuenta del dolor, del pesar, de lo que uno carga, al igual que con esos coros que parecen prácticamente las sirenas que levantan a Guts en el arco del dios marino, nos hace darnos cuenta de que también esto es vivir, que somos simplemente humanos. Y el pesar más grande que uno carga es el no reconocimiento del dolor de cada uno, porque una vez que uno reconoce que tiene sus fallas, tiene sus inseguridades, es cuando la mochila se puede hacer un poco más ligera, y cuando uno también puede empezar a mejorar, a trabajar sobre esas fallas. Recientemente analicé Gladiator en mi canal de cine, si no lo saben, tengo un canal de cine, y en esa película hay una frase del estoicismo de Marco Aurelio que dice «Nada le ocurre a un hombre que no esté preparado por naturaleza para soportar». Y si bien esta frase hay que explicarla bien dentro del contexto estoico, también me sirve como un acompañamiento filosófico a lo que venía diciendo, porque incluso dentro de todo este sufrimiento prácticamente inaguantable que Guts acaba sufriendo en el manga, también está la realización de que él está capacitado para soportar esto. A esta frase la saqué de Rocky VI, creo que es, que por cierto también analice Rocky en mi canal de cine, esta no, pero bueno, la primera. Y en esa película Rocky le dice a su hijo, en uno de los discursos más, que ni tú, ni yo, ni nadie va a golpear tan fuerte como la vida. Pero no se trata tanto de cuánto uno pueda golpear, cuánto uno sea capaz de devolver, sino de cuánto uno puede recibir y seguir moviéndose hacia adelante. La vida siempre va a seguir tirando sus golpes, es algo inevitable, pero, y por eso dejé esta imagen a lo largo de todo el vídeo, lo importante no es el cuánto te golpee la vida, sino el seguir avanzando, incluso con la cabeza gacha, incluso con la mirada un poco resentida en ocasiones, hacia adelante, tal y como hace Guts en esta imagen. Y por último también creo que esta canción define la belleza que puede haber en el dolor. Muchas veces vemos el dolor como algo simplemente feo, sin más, nos queremos alejar de él en todas las formas posibles. He conocido a gente, de hecho, que no le gusta escuchar ninguna canción triste, pero el dolor también tiene su belleza, también es de lo más humano que pueda haber. Y mientras más intentemos evitarlo, mientras más miedo le tengamos, peor nos va a caer cuando llegue al final, porque al final el dolor siempre va a llegar. Pero de vuelta, no es de cuánto uno puede golpear, sino de cuánto uno lo pueda engolpear y seguir hacia adelante. Con o sin convicción es bastante importante tener algún motivo, una convicción, algo que te aferra a la vida. Para eso me gusta mucho el ejemplo de los Simpsons, de cuando Homero está sufriendo bastante en el trabajo, en donde el señor Burns le ponía, igual esto tiene más sentido en inglés, pero le ponía que no se olvide que está ahí atrapado para siempre, haciéndole ver el absurdo de la vida, el absurdo de seguir trabajando en ocasiones. Y Homero, haciendo un crash por encima de ese cartel, pone las fotos de su hija como para que esa frase ya no signifique eso, sino que signifique, hazlo por ella. Y por eso yo también estoy tan obsesionado con el mito de Sisyphus. El mito de Sisyphus, como ya lo he contado mil veces en este canal, nos habla de un hombre condenado por los dioses a levantar una roca hasta lo alto de una montaña, para que luego, en el último segundo, la roca se vaya hacia abajo y él tenga que volver a cargarla hasta la cima de la montaña. Y Sisyphus bien podría resentir a la vida, bien podría tener cierto dolor, angustia, y eso es completamente normal. Pero la única forma de enfrentar esta angustia existencial, este vacío que nos provoca el absurdo, la mayor rebelión que podemos hacer contra él en general, es darle un significado a ese absurdo. Al cínico le puede sonar muy a autocomplacencia, porque el absurdo sigue ahí, pero, y al igual que con Berserk, nada odia más el destino, el absurdo, la causalidad, que el hecho de que uno la ignore, de que incluso si está ahí, de forma completamente absoluta, no nos importe para nada. Las tareas que uno hace con pesar en el día a día, por el dolor que provoca este absurdo, también se pueden hacer de forma ligera. Mientras seamos libres, mientras tengamos libertad de conciencia, la única libertad que nadie nos puede arrebatar, podemos darle un significado a todo. E incluso si no podemos, muchas veces la vida acaba conectando todos esos dolores, esos pesares, esos momentos de aprendizaje, que parecen absurdos en un inicio. Todos acaban desembocando en algún punto, si uno tiene la suficiente paciencia, y acabamos teniendo esa realización del significado de la vida, de lo que significa estar vivos. De hecho, si la vieron, entenderán un poco la referencia, pero esto me recuerda al final de Blade Runner 2049. No se los voy a spoilear, pero básicamente el protagonista está con la nieve cayéndole en la cara. Y en el momento que podía ser el más completamente absurdo de su vida, yo lo interpreto, de hecho, como un mensaje de esperanza. Pero bueno, no se los puedo spoilear. Esta es la siguiente película a la que le quiero hacer un análisis, entonces me viene al pelo la referencia. Si quieren ver el análisis de Gleditor, se los voy a estar dejando por aquí en pantalla. Muchas gracias por ver, y hasta luego.